Si tú eres mi gata, básame la plata, déjate una mamá Con una como un toma, tú te casas la plata, con un pato, justo bellata Humo, te la mata y no te atrapas, vas a la mami Tienes tu tricata, si tú eres mi gata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata, con un pato, justo bellata Humo, te la mata y no te atrapas, vas a la mami Si tú eres mi gata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata Es que nadie te da loca, tú tienes, y nadie te da bien que mandarme Ven, te lo sientes también, tú te la mata y no te atrapas, vas a la mami Tienes tu tricata, básame la plata, básame la plata, básame la plata Toma tu tricata, básame la plata, con un pato, justo bellata Humo, te la mata y no te atrapas, vas a la mami Tienes tu tricata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata Toma tu tricata, básame la plata, con un pato, justo bellata Humo, te la mata y no te atrapas, vas a la mami Tienes tu tricata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata Tienes tu tricata, básame la plata Dianes tu tricata, básame la plata Gracias por ver el video.